Cuando llegue el día a tu lado otra vez En mi mente la isla me envuelve en tu piel Yo cuán lejos de ti, anhelando volver Y en la playa besarte otra vez En ti he encontrado una perla en el mar Te tomo en mis manos, no te quiero soltar Al verte en mis sueños deseo volar En tus brazos mi amor despertar Ginalca, Ginalca, espero por ti Cual llama de amor nunca mengua por ti Ginalca, Ginalca, mi estrella, mi sol Tú cual cielo me has hecho feliz Ginalca, Ginalca, hoy vuelo hacia ti Unido de amor crear junto a ti Ginalca, Ginalca, prometo ante Dios Cuidarte mientras viva yo Al mirar las estrellas, la luna, la playa Las olas declaman mi sentir sin palabras Exclama tu voz, nunca te olvidaré Al tenerme abrazando mi ser No quiero pensar en irme otra vez Estar en tus brazos es todo mi ser No hay mares que puedan apagar este amor Por siempre a tu lado estaré Ginalca, Ginalca, espero por ti Cual llama de amor nunca mengua por ti Ginalca, 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 mi estrella, mi sol Tú cual cielo me has hecho feliz Ginalca, Ginalca, hoy vuelo hacia ti Unido de amor crear junto a ti Ginalca, Ginalca, prometo ante Dios Cuidarte mientras viva yo ¿Qué es la vida?